hola qué tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos esta es Road to Le Mans que es como sabemos Michael Fassbender estrena con la marca Porsche su producción más personal y bueno como sabemos la marca automotriz domicilada en Stuttgart lanzó recientemente en YouTube un documental que retrata el camino del actor hacia su sueño de competir como un piloto profesional más en la competencia reina de la resistencia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno llegar a Le Mans es más o menos sencillo al menos por ejemplo desde España de donde es esta misma página web por ejemplo que hará entre ver España y bueno es precisar abandonar la península ibérica por la por la por la carretera 8 en Irún y cruzar Francia de sur a norte empleando tres autorrutas estas se llaman la A63 desde Irún hasta Burdeos la A10 desde Burdeos hasta Tours y por último la A28 desde Tours hasta Le Mans y bueno pero para llegar a a Alemán pero para llegar a Alemán y participar en su célebre competencia de 24 horas se necesita tomar un camino bastante diferente y mucho mucho más complicado como bien lo pudo comprobar en su carne en su carne es el con este conocido el conocido actor Michael Fassbender y bueno como conocemos amante de los coches y de las competencias de automovilismo ante incluso de amar las cámaras Fassbender poseía un sueño que muy poco conocía tomar parte como un peloto profesional más en la competencia resistencia más famosa del mundo y bueno una experiencia que gracias al apoyo de la marca Porsche pudo ser realidad el resultado es este rock to Le Mans el documental que ahora se puede ver en el en su canal oficial de youtube en el canal oficial de youtube de la marca automotriz alemana y bueno el rock to Le Mans comienza por el por el principio por el sacrificio una estrella hollywood a que aparca sus proyectos cinematográficos para calzarse para ponerse el casco y aprender a llevar rápido en un circuito de coches de competición y bueno su amistad con el también actor y gentleman driver Patrick Dempsey le proporcionó el contacto con la marca automotriz domicilada en Stuttgart o sea Porsche y la posibilidad de comenzar a foguearse como piloto como piloto en su con su en su trofeo promocionales como la Porsche Racing Spirit la Porsche Sport Cup y al final las europeas Le Mans y bueno una vez graduado en esto del volante Fast Fender pasó a transformarse en uno más de la plantilla de pilotos del equipo Proton Competition para la categoría GTAM y bueno su debut de las 24 horas de Le Mans tendría lugar en la versión 2022 si no sería agradable porque en sus horas de pista se vio envuelto múltiples colisiones incidentes un un zarandeo que no impidiría a su equipo terminar la competencia aunque eso sea alejado de los lugares de honor y bueno con la elección aprendida Fast Fender lo intentó una vez más en la versión de este año 1023 o sea la del famoso la reciente versión del centenario de esta competencia dentro del mismo equipo y acompañado en el volante por el austriaco Richard Leeds y el estonio Martin Rums y bueno pero pese a su progreso la suerte volvió a negarle la mirada obligándolo a abandonar en mitad de la competencia y pese a que la competición y el cine no tienen casi nada en común no cabe duda de que este intérprete metido como piloto buscará rodar una nueva toma en la versión siguiente de las 24 horas de le más o sea la 2024 a ver si si esta es la buena y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chau